En Zócalo de Enero, hipermediatización y transmedialidad, cultura de convergencia, estrategia de medios en la comunicación política, el periodismo únicamente en papel está condenado a extinguirse. Discurso de AMLO delineó una posición moderada y cercana a la socialdemocracia. Roma conquista a las audiencias, urge afinar protección a periodistas. Suscríbete a los teléfonos en pantalla.